Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este curso de Marketing Digital. El día de hoy vamos a cerrar la sección número 3, en la cual vamos a hacerlo a través de un tema que va de la mano con los dos anteriores que hemos visto con las estrategias de Go to Market y el posicionamiento. Y en este caso, la clase de hoy girará en torno a la propuesta de valor. Acompáñame. Bien, el primer pilar que debe tener una propuesta de valor es la claridad. Es decir, cuanto más clara sea la propuesta de valor, más sencillo será transmitir el mensaje a los consumidores. Es decir, no se tendría que inventar, por decirlo de alguna manera, algo que no esté enmarcado dentro de lo que realmente le vamos a ofrecer al consumidor y que nos va a diferenciar. También otro de los pilares que tiene una propuesta de valor es el lenguaje. Cada negocio trabaja con un público objetivo bien definido. Yo creo que esto hoy más que nunca tiene una especial importancia porque verán que en este mundo tan interconectado en el que vivimos, cada empresa tendrá ya su segmento de mercado bien definido. Pero dentro de ese segmento de mercado, muchas veces hay muchas fibras emocionales muy, pero muy sensibles con muchos temas que tenemos en la actualidad. Tenemos temas sociales, temas de género, de violencia de género. Entonces el lenguaje que nosotros utilizamos debe de ser realmente claro, debe ser realmente dirigido hacia ese segmento. Por ejemplo, si se está dirigiendo a jóvenes, muy jóvenes, personas que tendrán entre 20 y 25 años, que tienen una manera muy particular de comunicarse a través de los emojis. Esto hablando en el tema de redes sociales, a través de los GIF, memes y otro tipo de contenido que muy probablemente una persona de más de 50 años no entendería tan claramente como un joven. Entonces es diferente la forma en que yo me voy a comunicar, pero ese lenguaje debe de ser claro y tiene que ir de la mano con la propuesta de valor que yo quiero ofrecerle a las personas, al público que yo ya he elegido. Debe de ser transparente, la propuesta de valor también hoy más que nunca debe ser transparente porque los usuarios o consumidores tienen la información en sus manos. Entonces no podemos engañarnos, debe ser una propuesta adecuada y basado en lo que la empresa puede ofrecer. No podemos elevar las expectativas con algo que no podemos cumplir porque a final de cuentas se nos estaría cayendo la información porque los consumidores tienen ese acceso 24-7, investigan, son proactivos. Ya lo hemos hablado antes en esta clase y por tanto hay que ser transparente con lo que se va a ofrecer. Y bueno, también tiene que tener una dirección clara hacia dónde va. Debe de ser muy directo hacia el público objetivo al que nos vamos a referir, que esa propuesta de valores para ellos debe de ser un lenguaje muy claro, debe de ser una propuesta directa y dirigida hacia ellos para que realmente cumpla con lo que esperamos, que es que nos prefieran, que nuestro producto, aun cuando hay miles en el mundo, que tenga esa mezcla, ese valor, ese atributo que nos haga diferentes y que nos prefiera. Si hablamos de un restaurante, por ejemplo, de comida mexicana, sabemos que hay bastantes restaurantes de comida mexicana, no solo en una ciudad en particular, sino que puede ser a nivel mundial, pero si nos ubicamos geográficamente en una ciudad, tenemos que observar a la competencia, qué es lo que está ofreciendo, qué es lo que no están ofreciendo y que nosotros podríamos tomar ventaja de ello. Y entonces, en base a ese estudio y en base a estos pilares, empezar a construir esa propuesta de valor, a lo mejor hacer que en el lugar tengan música en vivo, música obviamente de tipo regional mexicana, que podría ser un atributo diferente y que sea en vivo, y ya con eso pues hacer un poco diferente la propuesta a la del resto o a la que ya existe en el mercado. Bueno, eso solo es un ejemplo de muchos que pueden haber, de muchas combinaciones que se pueden hacer para una verdadera propuesta de valor. Bueno, hemos llegado al final de este video que tiene que ver con la propuesta de valor. Los invito a que sigan conectados en nuestra plataforma, ya que tenemos muchísimo contenido, el cual pueden aprovechar y pueden ponerlo en práctica en sus emprendimientos o en sus trabajos. Llegamos hasta acá y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!